En San Martín solo falta un 13% para llegar a la meta del 80% de la población vacunada con la tercera dosis contra la COVID-19 y poder retirarnos las mascarillas en espacios abiertos. Para avanzar los ciudadanos deben completar su inmunización y es que al parecer se olvidaron que la enfermedad aún existe. A la fecha nosotros en lo que es la vacuna COVID-19 en primeras dosis estamos más del 97%. Ya nos acercamos al 100% que indica que casi la mayor parte de la población ya está con sus primeras dosis. En segunda dosis estamos en un 94% que también nos estamos acercando y eso es un indicador bueno porque la gente se está vacunando con su segunda dosis. En la tercera dosis a la fecha estamos en un 67% como provincia. Entonces si nosotros queremos llegar al 80% más nos falta todavía un 13%. Y en la cuarta dosis estamos en un 4.4%. En lo que es tercera y cuarta dosis sí estamos avanzando pero es un avance muy significativo podríamos decir porque ya este es un tema más que brindar la oferta de la vacuna que es tema de salud recordó una vez más los puntos fijos hasta donde deberán acercarse para acceder a la vacuna. Sin embargo también se viene redoblando esfuerzos a través de las campañas de barrido y casa por casa a fin de poder llegar a la meta. Justamente en estos momentos tenemos el centro de vacunación 9 de abril, distrito de Tarapoto 9 de abril atienden tanto en la mañana como en la tarde hasta las 6 de la tarde también tenemos Morales, hoy estamos martes y también tenemos lo que es por parte de E-Salud en lo que es en la Plaza de Armas en el Metropolitano atienden desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y también en E-Salud del distrito de Morales. La Habana de Chilcayo también está atendiendo pero mayor está intensificando los fines de semana. Ahorita les comento esos son los puntos fijos donde yo puedo irme y están vacunando pero también el equipo de salud está saliendo casa por casa barrio por barrio por ejemplo están aquí en lo que es la provincia en Tarapoto están yendo por Atumpampa, por el barrio Huayco entonces están saliendo, de igual manera también están saliendo los mercados Mercado Huequito, el mercado número 2, también el mercado Santanita están saliendo entonces yo lo que invito a la población es que acudan a los establecimientos cada persona sabe según su tarjeta, su carnet sabe si ya le toca o no le toca la respectiva dosis y bueno pues si la población que están visitándoles casa por casa pues lo que yo pido es que brindemos las facilidades al personal, el personal está saliendo para poder nosotros como dijo proteger a la población a través de la vacuna. La dotación de vacunas está asegurada durante estos meses en la región San Martín y las brigadas de salud siguen trabajando para cumplir con la inmunización al 100% Música 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 Música